...señar de manera conjunta medidas específicas de reparación, tanto morales como materiales. Durante su discurso en el caserío El Mozote de Meanguera, Morazán, el presidente de la República, Mauricio Funes, anunció una serie de medidas de reparación para la población de esa zona y sus alrededores, que consistirán en la inversión de varios millones de dólares en obras viales, salud y educación. En apenas 40 días, este diálogo ha comenzado a dar sus frutos. En primer lugar, en el mes de diciembre, se instaló la mesa conjunta entre el gobierno y representantes de las víctimas, en cuyo ámbito se discuten las acciones de reparación que se llevarán a cabo en los próximos meses y años. El compromiso del gobierno con esta política es total y por ello participa de esta mesa la mayor parte del Gabinete Económico y Social. Un segundo compromiso que hemos consensuado es que en las próximas semanas iniciaremos un censo que nos permita conocer el número exacto de víctimas, así como sus necesidades más apremiantes y los principales problemas que enfrentan las comunidades de la zona. En tercer lugar, iniciamos la gestión para declarar como bien cultural el sitio donde ocurrió la masacre de El Mosote. El objetivo de esta declaratoria es la reivindicación y valorización del suelo del caserío El Mosote como un acto de restauración histórica y moral para las víctimas y sus familiares, así como también para conocimiento de toda la sociedad salvadoreña. En cuarto lugar, vamos a responder de manera inmediata a uno de los principales problemas que enfrenta la población de la zona, como es el caso de los padecimientos físicos y psicológicos que sufren muchas víctimas. Por ello, el próximo mes de febrero vamos a instalar acá en El Mosote un equipo comunitario de salud conocido por sus iniciales como ECHOS para brindar atención médica de calidad. Sé que ustedes, amigos y amigas, han contado con la visita del personal médico tan solo dos veces al mes. Ahora van a tener todo un equipo de salud a su disposición durante todas las semanas. Los nuevos servicios de salud que se brindarán, entre algunos, consulta médica general, atención psicológica, control prenatal a embarazadas, servicios de planificación familiar, control infantil, atención a adultos mayores, entrega de medicamentos, vacunaciones y otros más. En quinto lugar, y ante la solicitud que recibimos de apoyo a la generación de empleos e ingresos, entre marzo y abril próximo, se va a implementar una serie de medidas de apoyo a los sectores productivos de esta zona. Van a recibir asistencia para ampliar y mejorar la producción agrícola, particularmente de granos básicos, y se les brindará ayuda para equipar y ampliar los centros de venta de textiles, dulces y otros productos étnicos que ya funcionen acá en esta zona. De acuerdo a lo anunciado por el mandatario en su emotiva intervención, en el Mozote y otras zonas geográficas afectadas por las masacres, se invertirá en mejorar las calles con fondos del MOP por más de 6 millones de dólares, se mejorará la cobertura en salud y se equipará con computadoras un centro escolar de dicha zona, según lo anunciado. En sexto lugar, en materia de obras públicas, a partir del primer trimestre de este año, vamos a iniciar los trabajos para la pavimentación de vías de acceso centrales con el de Vío de Arambala, al límite con la Alguera, y vamos a iniciar el diseño de la vía que conecta Arambala con Rueda Teja para iniciar su ejecución en el último trimestre del 2012. Además, como parte de este acuerdo, ya se ha pavimentado la calle entre el cantón La Guacamaya y el Mozote y se están mejorando varios tramos de vías no pavimentadas. Para realizar estas obras, hoy comienzan las operaciones de un campamento del Ministerio de Obras Públicas en esta zona que cuenta con maquinaria pesada del plantel de la Unión, que es parte de una reciente donación que nos hizo el Gobierno de Japón. En materia de vivienda, se hará un registro de beneficiarios para aplicar a los proyectos y ha comenzado el estudio para la construcción de una casa de alojamiento para personas de la tercera edad sin familia. En total, en obras en esta zona, el Ministerio de Obras Públicas está invirtiendo 6.4 millones de dólares. En la educación, vamos a equipar el centro escolar El Mozote con 20 computadoras nuevas y a capacitar a maestros y a maestras en informática. En séptimo lugar, el próximo mes sale en la base de licitación para las empresas que se encargarán de hacer mejoras en el pozo de agua de esta localidad. Funes también anunció la implementación del Plan Gubernamental Territorios en Progreso, que busca desarrollar los municipios más pobres del país. Armando Reyes, Sol TV, El Sol de Morazán.